Hola, buenas, yo soy Andoni y bienvenidos a Maldita Yoconda, chicos. Este es una pequeña coctelería, nos inspiramos un poco en el arte del pop art en este segundo menú. El pop art básicamente es coger algo que la gente conoce y transformarlo con colores o texturas. Nosotros lo hacemos con los cócteles clásicos, cogemos un clásico y lo transformamos con su sabor y con su visión, como por ejemplo aquí, nuestro Daikiri inspirado en la Fontana y Trevi. Aparte de visualmente, que simula un poco la Fontana y te damos unas moneditas para que las puedas lanzar y pidas un deseo, le añadimos un poquito de vino italiano, un poquito de miel y un poquito de romero, todo cosas que son muy de la zona del norte de Italia. Pues nada chicos, ya me despido, en unos días es la Feria del Hip. Si queréis podéis venir aquí a probar este cóctel y muchos más inspirados en el pop art. ¡Gracias!